Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar con una herramienta que se llama red o web. Ha tenido bastantes modificaciones en el tiempo que está en fusión, pero lo voy a ejemplificar con un ejercicio bastante sencillo que va a ser una carcasa. Vamos a dar algunos tips y cómo se trabaja con esta herramienta. La web o red es sencillamente nervios estructuradores que aparecen en carcasas poliméricas. Son lo típico esas paredes, ¿no es cierto?, que aparecen dentro de una carcasa de una maquinaria, ¿no es cierto?, o la carcasa de un interruptor, etcétera. Entonces, lo primero, vamos a marcar origen. Después, sobre este plano que es el superior, vamos a dibujar una ranura con punto central, centro, estiro y hago el slot o ranura. Acá, con la letra D, vamos a acotar esto, vamos a colocar 150 y aquí en radio vamos a colocar 35. Entonces, tenemos eso. Ahí tenemos nuestra base del sketch. Ahora, obviamente, queda la altura con la E destruir. Entonces, esto lo vamos a dar a 50. Entonces, ahora vamos a hacer algunas cosas en esta carcasa para que tenga ciertas características. Por ejemplo, en la base de la misma voy a crear nuevamente un ranurado. Con la misma herramienta, uno se acerca ahí, ¿no es cierto?, y sigue el rastreo y se ve el punto central. Y ahí tenemos un ranurado. Obviamente, si lo quiero copiar al otro lado, tengo que tener una línea de referencia, letra L, que es el eje del centro. Lanzo a la línea y esta línea la transformo en eje. Ahora, tengo que copiar este ranurado acá abajo. Entonces, supongo la herramienta de simetría, hago un barrido, marco la línea de simetría y ahí aparece. Bien, ahora, con la letra E, vamos a tomar la intercepción y vamos a hacer un corte, en este caso, a menos 30. Y vamos a colocar, ¿no es cierto?, un empalme. Ahí, por ejemplo. Acá. La parte de abajo. A ver si nos da esto. Yo creo que unos 2 milímetros. En realidad, vamos a mojar de 3 para que se note el efecto. Ahí. Y después, vamos a vaciar la parte superior con shell o vaciado. Y vamos a mojar, a ver, en este caso... Podríamos dejar unos 2 milímetros. Y ahí tendríamos nuestra carcasa. Entonces ahí, como pueden ver, hicimos el modo inverso, sacamos material y después vaciamos y queda ese efecto. Entonces ahora, si yo quiero medir el espesor, simplemente ocupo esta herramienta de medir, marco dos bordes, ¿no es cierto?, y aparece que son 2 milímetros. Ahora, ¿cómo funciona esta herramienta de la web o red? Sencillamente yo trazo un croquis, una línea, por ejemplo, en el borde, letra L, y uno podría simplemente tirar una línea ahí, como pueden ver. Ahí está la línea. Entonces esa línea se puede prolongar a ambas caras y en el fondo de la carcasa. Entonces ahí utilizamos la herramienta de red. Marcamos la línea y ahí se ve. Ahora, ¿por qué aparece así? Porque yo podría hacer el espesor a un lado, simétrico, el espesor, el número que ustedes quieran. Acá aparece alargar curva. O sea, si la línea que yo tiro, no tengo marcado esta selección, va obviamente a ser esta pared, no es cierto, estructuradora, solamente donde la dibujé. Si yo le estiro, obviamente se estira. Entonces ahora vamos a ver si esto funciona con un arco circunferencia. Vamos de nuevo a hacer un croquis. Vamos a dibujar un arco con tres puntos. Vamos a ubicar aquí. Vamos a ubicar alineadamente al lado contrario y vamos a hacer el arco. Terminamos el boceto y de nuevo vamos a ir a red. Marcamos esto, no es cierto, y ahí aparece que incluso traspasa, no es cierto, pero no pasa hacia el otro lado esta pared, lo cual es correcto. Vamos a ver cómo funciona con múltiples líneas al mismo tiempo. Entonces superior. Vamos a hacer nuevamente un boceto en la parte superior. Entonces vamos a trazar una línea, por ejemplo, ahí, traspasando. Otra línea acá. Vamos a dejarla ahí que traspasa. Terminamos el boceto, tenemos tres líneas, hay unas que se cruzan. Entonces de nuevo red, marcamos esa línea, no es cierto. Aquí fíjate que no me está marcando el unísono todas, pero bueno, vamos a dejarlo aceptar. Y ahí se ve que desaparecen. Ahora, ¿dónde está el sketch? Está aquí en boceto y yo lo hago visible. Ahí está lo que estoy trabajando. Vamos a ver de nuevo el red. Esa línea, no es cierto, aceptar. Y nuevamente, bueno, el red acá. Ahí se puede ver que está funcionando. Ahora veamos otra hipótesis. Si funciona bajo, no a este nivel que estamos trabajando, sino a ras. Entonces vamos a trabajar con esta cara. Aquí pueden ver que hay un boceto que está molestando. Entonces ahora creo un boceto en esta cara. Y vamos a hacer el intento. Vamos a hacer una línea nuevamente. Ahí. Terminamos el boceto. Fíjense que está en otro nivel, no es cierto, en otro plano, por decirlo de otra forma. Y vamos a la red. Y ahí aparece también correcto. Ahora, como pueden ver, esta herramienta respeta lo que es la profundidad donde está aplicado. O sea, siempre va a la primera superficie que encuentre. Vamos a hacer otra hipótesis. Vamos a hacer otro dibujo. Vamos a ocupar el mismo, este mismo superficie. Vamos a hacer una circunferencia. A ver si funciona con una circunferencia. Ahí yo me voy a guiar. Por ejemplo, ahí. Terminamos el boceto. Ok. Esto, si yo quisiera hacer la circunferencia con un espesor, yo podría hacer el cilindro, ¿no es cierto? Hacer otro dibujo dentro con el espaciado, pero vamos a ocupar la herramienta que estamos mostrando, red. Y ahí aparece perfecto. Entonces, como pueden ver, la herramienta es bastante versátil para hacer diseño de carcasas con nervios estructuradores. Claramente, podríamos ver otra alternativa. Una última hipótesis. Por ejemplo, línea. Vamos a ubicarlo, bueno. Lo vamos a ubicar al medio, ¿no es cierto? Ahí. No sé si está al medio. Ahí está al medio, ya. Lo vamos a dejar ahí. Terminamos el boceto. Nuevamente, red. Claro, yo no quiero que llegue hasta el final, sino hasta ahí. Ok. Y vamos a ver si esto se puede biselar o se puede arrodondear. Un chaflán. Entonces, claramente que se puede. Bueno. Así es la herramienta. Muy sencilla. Se pueden hacer varias cosas. Sobre todo a los que diseñan carcasas poliméricas. Y voy a hacer otro video referente a otras herramientas. Que son, por ejemplo, un resorte. Cómo se hace un resorte. O cómo se hace con FreeFone. Que da forma. Que ya es una cosa más orgánica y más plástica. Bueno. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención.